La plantilla del Real Avilés volvía esta mañana a ejercitarse en el Román Soled Puerta con la mirada puesta en el partido del sábado en Guijuelo, donde los discípulos de Chiqui de Paz tratarán de seguir la buena racha de resultados y afianzarse en los puestos de arriba. Gen y Alex Crucia se incorporaron al grupo en la sesión de hoy Noasi Jeffrey, que se entrenó al margen por sus molestias en la tibia, aunque para el sábado estará a disposición de Chiqui de Paz. Una de las revelaciones de esta temporada es el guardameta Alejandro Rebollo, que tras hacerse con la titularidad en el partido de Valdebebas ha tenido grandes actuaciones que han dado puntos a los blanquiazules. Después de un año en blanco, el Gijones reconoce que el buen momento por el que está pasando el equipo y el estar arriba en la clasificación le reafirman la decisión que tomó por fichar por los blanquiazules. Pero el sábado toca a Guijuelo, un equipo que estuvo a punto de desaparecer al inicio de liga, pero que ya lleva 8 puntos en la tabla, aunque viene de una mala racha de resultados y por eso el Avilés tiene que jugar con su ansiedad. Sí, hay que jugar ahí, hay que saber que tenemos que jugar un poco también con la ansiedad que van a tener. Si por algún caso nos ponemos por delante del marcador, ellos van a empezar a ponerse nerviosos porque van a querer puntuar, van a querer dar la vuelta al marcador, se pueden crear más espacios en un campo en el que es un poco más pequeño de lo normal y suele dar muy pocos espacios. Mucho pelotazo, mucho juego aéreo y un partido muy trabado va a ser. Las dimensiones del Estadio Salmantino son de 95 por 66. No es tan pequeño como el Cantín de Tuvilla, pero es más estrecho de lo normal con lo que se presume un partido de mucha brega y mucho juego aéreo, al ser césped artificial. En definitiva, un partido trabado. La comunicación, estar yo con los defensas, defensas con los del mediocampo, hablándonos mucho, que esté toda la gente bien colocada y trabajar duro. Trabajar duro como estamos haciendo hasta ahora, que yo creo que físicamente el equipo está demostrando que anda a un nivel muy alto. Si no, bueno, ahí está el ejemplo de la cantidad de goles que hemos metido ya en los últimos minutos y eso es el buen trabajo físico que estamos haciendo. Y bueno, a intentar seguir con la racha. Rebollo durante los partidos no para de ordenar a su defensa. Incluso algunas veces se define como un poco pesado con sus compañeros. Pero es que ya se siente importante dentro del equipo. Llevaba mucho tiempo sin jugar partidos así, oficiales. El año pasado lo pasé en blanco y el día de Valdebeva estaba, acabé muy cansado el partido. Mucha intensidad, mucho calor, un partido duro, pero bueno, poco a poco me he ido asentando y la verdad que cada día me encuentro mejor. Yo creo que estoy yendo a más y estoy muy a gusto, muy a gusto en la portería. Tengo muy buenas sensaciones. Al final me voy de los calentamientos de los partidos, salgo dentro del vestuario para antes salir al campo y salgo con buenas sensaciones siempre. Y otra cosa que le ha llamado la atención del hábiles ha sido la afición, que no ha dejado solo al equipo en ningún desplazamiento. Y en el juego se espera un desembarco de unos 200 aficionados. Admirar eso. Al final, como bien dices, en tiempos de crisis ahora está todo muy fastidiado, mucho paro, la economía está muy mal. Y salir al campo motiva mucho y ver tantas camisetas de la Viles, la verdad que motiva un montón. Que estamos hablando de 200 personas y demás, que ningún desplazamiento hasta ahora nos hemos sentido solos. Y estoy seguro que va a ser así a lo largo de todo el año. Estoy seguro que incluso cuando vayamos a las islas vamos a ver camisetas de la Viles en la grada. Y eso para un jugador tienes que salir al campo y aunque sea por el esfuerzo que hace esa gente, pues darle un poquito más todavía. Pues el Mr. Chiqui de Paz ensayó hoy un partidillo sobre un campo más estrecho de lo normal para adaptarse a lo que se encontrarán en Terra San Maltinas. Y mañana se entrenarán en la Toba para hacerse un poco al césped artificial que se encontrarán el sábado. Aunque no tiene nada que ver, ya que el de la Toba está muy maltrecho y el de Guijuelo es de última generación.